Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España. La alcaldesa de Puerto Llano y exdiputada del PSOE, Isabel Rodríguez, que nació, les recuerdo a todos ustedes, un 5 de junio del año 1981 en la localidad de Abenojar, cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha y se licenció en el año 2004. El interés por la política le viene de casa, ya que nació en una familia profundamente ligada al PSOE de la provincia de Ciudad Real. Como casi todos los que se iniciaban en política en aquella época, en su juventud, no tardó en afiliarse a las juventudes socialistas. Durante aquellos años su figura se hizo visible en la política de Ciudad Real. En una diputación provincial históricamente dominada por el PSOE, Isabel Rodríguez no tardó en ganar protagonismo. Ten en cuenta, escuchaba yo decir que la vida que llevaba en aquellos momentos, pues era una vida de juventudes del partido. Igual tenías que irte un domingo a las 9 de la mañana a un pueblo de 1.500 habitantes a repartir cuatro panfletos. Eso lo haces cuando tienes 18 y 25 años. Pero ¿a quién le apetece eso siendo joven? Sin embargo, Isabel lo hacía. Estaba claro que iba a acabar ascendiendo muy rápido. Está preparada, le gusta la política, es del PSOE de toda la vida, tiene talento, es joven, es mujer. Aunque en el año 2000 aún tenía 19 años, se veía venir que su futuro estaba en la política nacional. Y así fue. En el año 2004, con 22 años, Isabel Rodríguez fue elegida senadora por Ciudad Real, convirtiéndose en la senadora más joven de la historia de la democracia. Su entrada en el Senado hizo que Isabel Rodríguez cogiera experiencia en el ámbito territorial que ahora deberá abordar. Tres años más tarde, en el año 2007, abandonó el Senado para continuar en la política territorial, esta vez dentro del gobierno de Castilla-La Mancha con José María Barreda, que la situó como directora general de Juventud. En el año 2008, su currículum fue engordando, dado que el PSOE de Castilla-La Mancha la nombró secretaria de Comunicación y portavoz regional, mientras que José María Barreda la colocó pocos meses después, en septiembre, como portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha. Pero su futuro estaba en el Congreso, porque en el año 2011, Isabel Rodríguez fue segunda en la lista del PSOE del Congreso por Ciudad Real, tan solo por detrás de José María Barreda, y se convirtió en diputada nacional, un cargo que fue manteniendo durante ocho años hasta las elecciones de mayo del 2019. En estos años, la nueva ministra fue asumiendo distintas labores en el Congreso. Fue vocal de la Diputación Permanente, portavoz sustituto de la Junta de Portavoces, portavoz adjunto de la Junta de Portavoces, vocal de la Comisión Constitucional, vocal de la Comisión de Justicia, adscrita a la Comisión de Justicia de Industria, Energía y Turismo, adscrita a la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, vocal de la Comisión de Reglamento y vocal de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional hasta el año 2017. Desde su llegada a la Alcaldía, la labor de Isabel Rodríguez tenía un reto esencial, continuar la reconversión de un municipio que en las últimas décadas pasó de un núcleo minero a uno industrial del petróleo y ahora, tras la caída de las industrias más contaminantes, lucha por hacerse hueco entre la energía renovable. La labor no es fácil, al contrario, yo diría que muy difícil, en los peores años de la crisis previa y además, como saben ustedes, con un foco negativo, dado que Puerto Llano sigue siendo un lugar donde el paro es importante. Pero el COVID además dio el traste con otro plan. Desde 2020, la labor de la alcaldesa Isabel Rodríguez ha sido intentar controlar tanto la crisis pandémica como la económica. Desde estos micrófonos de Onda Cero, Puerto Llano y desde IMAS Televisión, nosotros, Isabel Rodríguez, te damos la enhorabuena, te deseamos lo mejor y te damos un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!